La Cooperativa Universitaria Sucursal San Lorenzo organizó una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA sobre prevención del lavado de dinero. Para que ellos puedan entender qué es el lavado de dinero, qué es un delito, cuál es el alcance, las consecuencias, ellos como futuros profesionales tienen que conocer a qué podemos estar expuestos. Porque es un delito bastante complejo, el lavado de dinero porque trae consigo muchos otros delitos vinculados. El lavado de dinero es un compromiso de todos, finalmente porque todos los actores de la sociedad y especialmente los sujetos obligados que están establecidos en la ley deben luchar contra este flagelo. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Bancos, financieras, cooperativas, casas de cambio y también la ciudadanía en general.